Una de las peores cosas que trae ser una celebridad es perder la privacidad. Llega un momento en que los medios y los fans se enteran de todo, aunque las celebridades hagan lo imposible para ocultar su vida. Y como todos sabemos, hay cosas de la intimidad de los famosos que nunca deberían salir a la luz. ¡Aló! ¿Qué pasó frikis del carajo? Soy Juanito C y esto es Del Carajo TV y hoy nos vamos a meter de lleno en The Fappening. Sí, sabes perfectamente lo que es, a menos que seas muy joven. Y si sos muy joven, ¿qué haces viendo este video? The Fappening es quizás una de las cosas más tremendas que sucedió en la historia de Hollywood. Tremendo fue. En el momento que pasó, fue una locura. Y si bien internet ya era bastante masivo, quizás no era lo que sería esa situación si sucediera hoy. Así que te voy a contar un poco qué pasó, qué fue The Fappening y por qué fue posiblemente uno de los hechos más tremendos en la historia de Hollywood. En 2014 tuvo lugar una de las cosas más tremendas que le podría haber pasado a la farándula. Se hizo la filtración de fotos de famosos más grande de la historia. Fue tan terrible que se conoció como The Fappening. Fap. ¿The Happening? ¿Fap? O sea, si la entendiste, lo entendiste. Y si no lo entendiste, comenta por ahí. Lo que pasó en ese momento fue que salieron una cantidad tremenda de fotos y videos de celebridades en redes sociales y hubo un escándalo terrible en el mundo del entretenimiento. El 31 de agosto de ese año empezaron a circular por las redes sociales cientos de fotos íntimas de celebridades. Miles de fotos. Por la velocidad con la que se difundieron, el diario británico Daily Mail quiso saber cómo habrían empezado a circular. Por eso, hicieron entrevistas a varios usuarios anónimos, guiño guiño, de la página 4chan, que eran los principales sospechosos. De esa manera, se dio a conocer que había un grupo de hackers reunidos en esa página que habían estado varios meses tratando de conseguir las imágenes. Parece ser que el robo de las fotos lo hicieron hackeando iCloud, la plataforma de Apple. Así fue que enseguida, Apple salió a defenderse y a decir que su plataforma no era insegura, sino que a las celebridades le habían robado sus nombres de usuario y contraseñas. Entre las víctimas de The Fappening hubo varias estrellas que confirmaron que las fotos eran reales y varias otras que aseguraban que las fotos eran falsas. Entre las víctimas que confirmaron que las fotos eran verdaderas estaban Jennifer Lawrence, Kate Upton y Kirsten Dunst, entre muchas otras. A pesar de esto, no todas las celebridades de las que supuestamente se filtraron imágenes salieron a confirmar que eran real. La lista total de las supuestas víctimas incluye, entre muchas otras, a Ariana Grande, Abril Lavigne, Amber Heard, Brie Larson, Cara Delevingne, Emily Browning, Hillary Dove, Kim Kardashian, Mary Kate Olsen, Rihanna, Scarlett Johansson, Selena Gomez, Vanessa Hutchins, Winona Ryder y otros nombres más. Entre los casos más turbios de The Fappening estuvo el de la gimnasta olímpica Michaela Maroney. Al principio, ella negó en Twitter que las fotos fueran verdaderas, aunque más adelante dijo que sí, eran reales, pero que ella era menor de edad al momento en que se había sacado esas fotos. Así que el delito este pasaba ya a un nivel de turbiedad mucho peor. La actriz de Zubi 101 y Victorious, Victoria Justice, al principio también había negado que las fotos fueran verdaderas. Al final dijo que iba a empezar acciones legales por la filtración y explicó que no solo lo hacía por la invasión a su propia intimidad, sino por todas las celebridades afectadas. Obviamente, cuando pasa algo así, que invade la intimidad de los famosos, hay una línea muy fina entre contar lo que pasó y compartir las propias fotos. Uno de los que se pasó al lado equivocado fue el bloguero Pérez Hilton, que terminó mostrando muchas de las fotos en su propia página. Un delito, ¿no? Un delito, porque compartir estas imágenes, por más que ya se hubieran filtrado, es un delito. Más adelante, Jennifer Lawrence se quejó de lo que Hilton había hecho, así que el bloguero tuvo que borrar las fotos y obviamente pidió disculpas. Los administradores de Reddit también tuvieron que echarse atrás después de permitir que las fotos fueran compartidas en la página. Resulta que, ni bien se hizo la filtración, se creó una sección especial para compartir las fotos y esta alcanzó los 100.000 seguidores en un día. En seguida, los administradores fueron criticados por permitir que se difundiera información personal y peor todavía, por dejar que circularan las fotos de Michaela Maroney. Por eso, una semana más tarde, Reddit bloqueó su propia sección de The Fappening. Como The Fappening no solo trajo un escándalo por la filtración de fotos, sino también por la facilidad de burlar la seguridad informática, la investigación no se hizo esperar. Aunque, al principio se suponía que había todo un grupo de hackers dedicados a robar las fotos y venderlas, entre ellos a cambio de bitcoins, el único declarado culpable fue Ryan Collins. Los investigadores descubrieron recién en marzo del 2016 que él había robado las fotos y al principio pensaban darle hasta 5 años de prisión. Para la justicia, lo que Collins había hecho es una maniobra de phishing. La maniobra era muy sencilla. Le mandaba a sus víctimas un mail que parecía ser de Apple o de Google para robarle las contraseñas y a medida que cada celebridad le entregaba la contraseña, Collins bajaba una copia de seguridad de toda la cuenta de su víctima. Collins llegó a robar más de 50 cuentas de iCloud y más de 70 de Gmail y para conseguir todas esas cuentas, ¿qué hizo? Bueno, mandó miles y miles de emails durante noviembre del 2012. Y esto es algo que le ha pasado a mucha gente y le sigue pasando a mucha gente. O decime vos cuántas veces recibís esos mails que dicen Ah, sí, esto es PayPal, es la cuenta bancaria y no sé qué. Entrá que hay un problema, necesitamos tus datos. Y cuando te metés, se ve todo un poco raro, ¿no? ¿Nunca te pasó? Bueno, eso es el phishing. Vos entras, pones tu usuario, como cualquier vez que entras a alguna de estas cuentas y en ese momento es otra persona la que está recibiendo esos datos. Y en un momento, chao, perdiste todo. Así fue que en octubre del 2016 a Ryan Collins lo condenaron a 18 meses de prisión. La pena fue mucho más baja de lo que la justicia había pensado al principio de la investigación. Resulta que al final lo culparon de haber robado las fotos aunque parecía que no había sido el mismo el que las había filtrado en 4chan ni en ninguna otra página. Básicamente, desde el principio de la investigación, Collins aseguraba que lo único que había hecho era robar las fotos y que no había tenido ayuda de nadie para hacerlo. Por eso, su abogado defensor pedía que la pena fuera de solo un año y medio y la justicia terminó creyendo todo esto. Una de las mayores víctimas que dio una de las declaraciones más impactantes sobre The Fappening fue Jennifer Lawrence. Claramente, ella no se quedó con que todo el asunto era un simple robo de contraseñas como lo hizo parecer la justicia. Por eso, en una entrevista con Vanity Fair, dijo que The Fappening había sido un acto criminal. Además, agregó que las leyes deben cambiar si que la filtración de fotos íntimas había sido una forma de explotación sexual con la que alguien había sacado provecho. Entre el arresto y la condena Collins, hubo varios otros hackers detenidos y condenados que habían robado cuentas de iCloud y de Gmail de la misma manera. A principios de julio del 2016, detuvieron a Edward Majerkswick, que había robado alrededor de 300 cuentas y de esas 30 pertenecían a famosos de Hollywood. En ese mismo mes, también condenaron a Andrew Melton, que había robado más de 300 cuentas entre el 2011 y el 2013. La cosa es que solamente le dieron 6 meses de prisión y lo obligaron a pagar una multa de 3.000 dólares. Por más que en 2016 hubo 3 hackers detenidos y condenados, eso no impidió que el año siguiente The Fappening tuviera un segundo capítulo con otras víctimas de otros hackers, pero con la misma modalidad para robar las cuentas y las fotos íntimas. En esta oportunidad, se filtraron fotos de las actrices Amanda Siegfried, Emma Watson, Rose McGowan y Kristana Loken. Una vez más, la filtración empezó en 4chan y las fotos se siguieron compartiendo en Reddit. Curiosamente, desde el principio de la segunda filtración, también se compartieron capturas de pantalla a modo de extorsión o de spoiler para mostrar que también había fotos nuevas de Jennifer Lawrence, Marisa Tomei y Kylie Jenner, entre otras celebridades. A diferencia de la filtración del 2014, The Fappening 2.0 fue un poco menos impactante porque las fotos iban apareciendo en internet de forma más espaciada. En la segunda ronda de fotos del 2017 salieron algunas de Miley Cyrus, Stella Maxwell y Kirsten Stewart. Una vez más, se especuló con que la seguridad de iCloud podría ser un punto débil de Apple y que todo el mundo dejaría de usar sus productos. Dato importante, el phishing te pasa porque sos un poco ingenuo. Es culpa de uno el phishing, no es culpa ni de la empresa ni de nada porque viene cualquiera y te dice, hola, soy Apple y vos le das tus datos. Ya no es una culpa de Apple. Lo nuevo que se sumó al escándalo es que también hubo extorsiones pidiendo dinero para no filtrar las fotos, tal como le pasó, claro, a la cantante Sia. Para hacerle perder plata a los hackers o para zafarse de la extorsión a Sia se le ocurrió contar en Twitter que le estaban amenazando y que subió una foto de ella, bueno, en paños menores. A principios del 2018 hubo otro detenido por la filtración de fotos llamado George Garofano. No confundir con Lucas Garofalo, un youtuber, creador de contenido de Argentina que después de hacer cosas horribles con menores de edad se escapó y se fue a vivir a otro país. De hecho, nunca lo denunciaron penalmente por lo visto porque si no lo tendría que haber ido a buscar a ese otro país y no podría haber vuelto nunca a la Argentina. Lucas Garofalo, sos un delincuente. Por más que la justicia no encontró que Garofano hubiera sido cómplice de los hackers que ya estaban condenados vieron que usaba la misma técnica de mandar mails falsos y llegó a conseguir más de 250 cuentas de iCloud entre fines del 2013 y mediados del 2014. Igual que los detenidos anteriores, Garofano dijo que él solamente había robado las fotos pero no era responsable de haberlas filtrado. Entonces, le dieron solamente 8 meses de prisión. Es que si los hackers admitían que eran ellos mismos los que subían las fotos les hubieran dado penas muchísimo más duras. Las investigaciones avanzaban y todos creían que hasta ahí llegarían las fotos pero no. Señores y señores, la tercera es la vencida. En febrero del 2018 se hizo la última gran filtración de The Fappening. En ese momento se robaron más de 40.000 fotos todas mayormente de la misma actriz. Me refiero a Michaela Hoover. Por más que solamente 119 circularon por las redes sociales en ese momento la policía se encargó de decir que la cantidad de fotos robadas a ella era muchísimo más grande. En octubre del mismo año Christopher Brannan se convirtió en el quinto hacker detenido por andar robando fotitos. Al igual que los anteriores, mandaba mails para robar las contraseñas y llegó a tener acceso a más de 200 cuentas. La cosa es que Brannan no solo tenía como víctimas a distintas celebridades. Él era maestro en una escuela y llegó a robarle fotos a quién? A maestras y a estudiantes. E incluso a su cuñada, que era menor de edad por todo esto, a Brannan le dieron la condena más grande de 34 meses de prisión en marzo del 2019. Y merecido que lo tenía porque este ya no solamente robó la foto sino que fue un poquito más turbio. El caso de Christopher Brannan nos lleva a todos a pensar que todos podemos ser víctimas de los hackers y que nos roben fotos o todo tipo de información personal. Evidentemente, las penas que todos los hackers recibieron probablemente sean blandas para el daño que le causaron a las víctimas. Después de todo, que filtren fotos o información que tiene que ser privada puede arruinarte la vida. Obviamente, para que no haya nuevas filtraciones también es importante que las plataformas donde guardamos toda nuestra información sean seguras. Pero como ya dijimos anteriormente, todos podemos ser víctimas del phishing. En cuanto a las celebridades, por más que hubo muchas que pensaron en poner a sus abogados para prohibir que las fotos filtradas siguieran circulando, parece que esto no tuvo resultado. Basta con poner en un buscador cualquiera el nombre de alguien o simplemente de Fappening y no hace falta revisar mucho para encontrar las fotos. Después de todo, parece que en internet, si queremos prohibir que algo se difunda, le terminamos dando más publicidad. Si hay algo que podemos aprender de todo esto es que no importa quién seas, no importa dónde estés, tus fotos y tus cosas guardadas en internet no están 100% seguras. Siempre hay alguien que puede hackearte y robarte todo. Es por eso que vale ser precavido y tener mucho cuidado con lo que guardemos en internet. Si tenés fotos de tu c*** en tu teléfono, sacalas, guardalas en otro lado, guardalas en un disco rígido que tengas bajo cuatro llaves. O es un consejo de Juanito, tu senpai, tu compañero, tu amigo. Digo yo. Y si vos tenés esas fotos raras dando vueltas por ahí, comenta por ahí. comenta por ahí, no para hackearte, solo para saber cuántos hay dando vueltas por ahí con fotos dudosas en las redes desperdigadas por ahí. No te olvides también de darle duro, duro, duro al fapening. Pará, pará, pará. Tranquilo, no. Al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito, soy esto es del carajo, y nos vemos la próxima. Paz.